¿Saians? Por fin, actualización para Dragon Ball Xenoverse 2 oficial Y es que tengo que decir que esta actualización va a salir en invierno y que se publicó ayer Pero hoy vamos a hablar sobre esta nueva actualización completamente gratuita al parecer Que vamos a disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2 Os voy a comentar todos los detalles de que trata para que tengáis más o menos una idea Porque he visto que la gente ha subido capturas y ya está Y básicamente paso por paso este vídeo se va a tratar, más o menos va a tener entre 2 y 3 partes Una, que va a ser la base, que es, digamos, la actualización y lo que va a venir en invierno Que fue anunciado ayer con todos los complementos y características Dos, mi opinión respecto al DLC 8 y DLC, pues bueno, gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2 Y tres y muy importante, que va a pasar con el futuro de Dragon Ball en el canal Que juegos de Dragon Ball vamos a subir Y por supuesto, si se acercasen juegos nuevos de Dragon Ball Una nueva etapa de Dragon Ball Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Comenzamos con el nuevo modo My Bright Mode En Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans, ¿por qué estoy con Towa en versión villano? Pues bien, esto os va a recordar a las misiones expertas de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bien, es que en invierno, que el invierno empieza el 21 de diciembre Van a implementar un nuevo modo de juego de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada, os voy a decir de dónde he sacado la noticia De dos fuentes, ¿vale? La primera, 3D Juegos Es mi página oficial, donde yo veo todas las noticias oficiales Sin bulos, sin mentiras Bueno, es una comunidad que a veces es bastante troll Pero en cuanto a noticias de videojuegos, de actualizaciones y de contenido Es bastante fiable Pero por encima de 3D Juegos Está la revista japonesa V-Jump En la revista japonesa V-Jump Podemos encontrar todas las novedades y actualizaciones De estos sagrados juegos de Dragon Ball Como son Dokkan Battle, Dragon Ball Legends y Xenoverse 2 En Japón Para ellos, esa revista es sagrada Y todo el contenido es oficial Sale incluso antes de que sea anunciado Por la propia compañía Entonces, desde aquí Os vais a ver una captura Que estará en color blanco y negro Porque es la única scan que hay En la cual añaden un nuevo modo de juego En Dragon Ball Xenoverse 2 Que se trata nada más y nada menos que My Raid Mode Ese es el juego, bueno, My Raid Mode Ese es el modo de juego nuevo Que van a implementar en Dragon Ball Xenoverse 2 Al parecer, parece ser que es gratuito Y trata de Que vamos a poder seleccionarnos Nosotros Como villanos En una misión experta Y van a luchar 5 personas Contra nosotros Nuestro personaje Está más fusionado La última versión de Mira Fusionado Y otros más personajes Que van a estar disponibles Como villanos Los vamos a poder seleccionar Vamos a tener unos poderes especiales Y unas características Especiales Y 5 personas Va a ser un modo multijugador Van a luchar contra nosotros Bien El que consiga ganarnos Va a obtener Ciertas recompensas especiales Objetos especiales Que solo se pueden conseguir En esta misión Así como grandes cantidades de Zeny El dinero del juego Esto va a ser solo para este modo Esto al parecer va a ser gratuito Sería en invierno Y sería parte de la actualización gratuita Tengo entendido Yo Hace tiempo dije Que El DLC 8 de Dragon Ball Sería el torneo de poder Pues bien Ahora mismo Rectificar es de sabios Es importante No engañar a la comunidad de Dragon Ball Y ahora mismo Hoy por hoy Opino Que efectivamente Muchos teníais razón El DLC 8 Podría tratarse De Broly Y un posible Gogeta En Dragon Ball Xenoverse 2 Y como contenido gratuito Para este juego exitoso Y este juego De Nanko Bandai Bueno de Dimms Desarrollado por Dimms Distribuido por Nanko Bandai Que está siendo un éxito Y devolviendo la confianza A los jugadores de Dragon Ball Para este juego Van a poner Este gran modo Que es el My Ride Mode Como actualización gratuita Además en la scan No se puede ver Pero tenemos trajes disponibles Especiales Para Navidad Por tanto Esto va a salir para Navidad Esto avivaría más Los rumores Sobre que el DLC 8 Podría ir sobre la película De Broly De Dragon Ball Super Y si todo sale correctamente Podríamos estar Ante el anuncio De un nuevo juego De Dragon Ball Recordamos que han publicado Un libro Sobre los videojuegos De Budokai Y además Han confirmado Un juego para la Nintendo Switch Desarrollado por Dims También Que se trata del Super Dragon Ball Heroes World Final World Algo así No recuerdo muy bien el nombre Pero se trata De algo así Y la verdad es que estamos De enhorabuena Para los creadores De contenido de Dragon Ball Y para los jugadores De Dragon Ball Repito El modo nuevo de juego My Raid Mode Va a estar disponible En invierno Sería un modo de juego nuevo Que van a implementar En Dragon Ball Sinoverse 2 Y trataría De que seríamos Básicamente Las misiones expertas Que hacemos De 5 contra Contra un villano Pero al revés Nosotros seríamos el villano Y 5 personas Se enfrentarían A nosotros Recompensas exclusivas Y únicas En esas misiones Puede ser la ropa de Tapion Pueden ser otro tipo De cosas A mi personalmente Me gustaría que metiesen El torneo de poder Pero no va a ser así ¿Vale? En 3D Juegos La noticia que nos añaden Que nos dicen En 3D Juegos Es La siguiente Bandai Namco No cesa En su empeño De mejorar Y ampliar Los contenidos De su exitoso Dragon Ball Sinoverse 2 Y la próxima Gran actualización De este videojuego De lucha Traerá consigo En los meses de invierno Un nuevo modo de juego Llamado My Raid Mode ¿Vale? Ese va a ser El modo de juego Nuevo Esta Se trata De una moladidad De juego competitivo Que enfrentará A un jugador Contra 5 personas En emocionantes Batallas Multijugador Recordamos que esto Va a tratar Del multijugador El jugador Que peleé En solitario Lo hará encarnado El papel De super villano Gracias al inmenso poder Que le concederá Un nuevo ítem El cristal Del reino oscuro Demoníaco Con el que tendrá Más oportunidades De derrotar a sus rivales Yo no sé si va a haber Una mini historia Con esto Con el cristal Del reino oscuro Demoníaco Pero este objeto Va a ser lo que va a potenciar Estas misiones Debe de haber algún tipo De historia O algún tipo De introducción Porque no creo Que entremos al juego Y nos digan Oye toma Un cristal Ya puedes hacer esto No Yo creo que te explicarán Un poquito El contexto Mira Towa Fuu Está también Por aquí Además Con el que tendrás Más oportunidades De derrotar a sus rivales Eso es lo que dice 3D juegos Luego En esta lucha Estarán sorprendentes Villanos como Exclusivos Villanos que no están En el juego O sea que no se pueden Utilizar para jugar Los villanos Exclusivos como Demigra Mira Y Fuse Zamasu El vencedor Bandai Nanko Que se alzará Con accesorios Exclusivos Repito Exclusivos Y objetos Que se ofrecerán De forma aleatoria Así como Montones de Zeny La moneda virtual De este videojuego Basado en el universo De Dragon Ball Xenoverse De Dragon Ball ¿Vale? Digamos que nos van a dar Accesorios exclusivos Accesorios Accesorios y recompensas ¿Vale? En algunos foros Pone recompensas En otros accesorios La revista VJAMP Se ha filtrado Bueno las scans Se están filtrando hoy Creo que sale cada mes O cada tres meses No recuerdo muy bien ¿Vale? Pero es muy conocida En Japón Ahora al final Pone Con más de 10 millones De juegos distribuidos Más de 10 millones La serie Xenoverse Se ha ganado el aprecio De los aficionados A la lucha Meses Atrás Sus responsables Ya dejaron claro Que el juego Seguiría recibiendo Nuevos contenidos Algunos los cuales Se han concretado En el estreno De nuevos luchadores Como Kefla O Super Baby Vegetta Esto es lo que sale En la página De 3dejuegos Punto com Ahora bien Mi opinión Yo no sé Vuestra opinión La podéis dejar En los comentarios Mi opinión ¿Vale? Es básicamente Que el Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 8 Podría tratar Ahora sí Sobre Gogeta Y Broly Es más De la película De Dragon Ball Super Creo que el mes que viene Queda un último trailer Una última información Y ahí sabríamos Si va a salir Gogeta Que si sale Gogeta Sería la hostia O si no va a salir Gogeta Han ido dejando pistas Sobre la película Y eso podría repercutir En el DLC De Broly Y Gogeta Si sale Finalmente Cuando salga la película Sería para finales de diciembre Para invierno Con lo cual Podríamos tener Simplemente A los dos personajes O a los dos personajes Y un par de misiones secundarias Incluso un poquito De historia Así que esta es la información Nueva de última hora Al nuevo modo de juego Que van a meter en Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que estoy muy contento De que sigan actualizando el juego Aunque a mí me gustaría Ver un juego de Dragon Ball Con el torneo de poder Lo sigo diciendo No tiene sentido Que metan a Jiren Metan a Kefla Y metan a gente Del torneo de poder Y ni siquiera saquen la historia A mí No me convence Pero bueno Todo apunta que el DLC 8 Podría ser Sobre Broly Y Kefla Bien Ahora os voy a aclarar Como tercer punto Y último Del vídeo Cómo vamos a subir el contenido A este canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en general De Dragon Ball Bien Saiyans Los que me conozcáis Ya sabéis que soy fan de Dragon Ball Que me encanta Que es mi vida ¿Vale? Básicamente Dragon Ball Para mí Lo es todo Los que me conozcáis Y sigáis el canal a diario Sabéis que lo hemos completado Apenas Todo Tenemos todos los maestros Nos queda simplemente El modo héroe coliseo ¿Cómo vamos a completarlo? En directos nocturnos Los días que haga directo No va a haber vídeo ¿Vale? Simplemente va a haber Un directo largo De 2, 3, 4 horas Al cual vais a poder entrar Algunos a lo mejor Os parecerá aburrido Para otros no Pero el objetivo De estos directos Es completar la historia Del modo héroe coliseo Gratuito Conseguir Todas las figuras Y por supuesto Por supuesto Completar Todos los trofeos De Dragon Ball Si no ves 2 Los cuales Solo me queda Uno Que es conseguir Todas las historias De combate Del héroe coliseo Que es lo único Que me falta Para ello armaremos Un equipo En el modo coliseo Y haremos directos De combates En el modo historia A ver si lo podemos Completar En los cuales Podéis entrar Podéis colaborar Y podéis ayudar Me gustaría deciros también Que vamos a hacer directo Del Budokai 3 ¿Por qué? Porque hay un modo En el cual Tú puedes hacer combates Con personajes De ciertos niveles Y hay rachas de victorias Y creo que puede ser entretenido Hacer una racha De 50 victorias En un directo De 25 De las que sean En un directo De Dragon Ball Budokai 3 Y para finalizar Me gustaría Que prestaseis atención A un directo especial Que voy a hacer Antes de enero Sobre mi juego preferido De la infancia Kingdom Hearts Que es un juego Que mezcla A los mundos de Disney Y creo que a muchos Os podría gustar Si le dais Una oportunidad Para ofrecer Contenido nuevo Al canal Ya sabéis que en enero Sale el Kingdom Hearts 3 Y es uno de mis juegos preferidos Y va a estar Si o si En el canal Por otra parte Jugaremos al Redemption 2 En este canal En directo Que espero que apoyéis Y estamos subiendo La serie de GTA ¿Vale? En principio Se iba a subir a diario Pero con tantos vídeos No quiero agobiaros Y quiero dar un poco de margen Por tanto Tenéis un vídeo En el canal Del GTA El cual podéis apoyar Muchísimas gracias Por el apoyo Si llegamos a los mil likes Sería realmente genial Es un placer estar aquí Con todos vosotros Es un placer estar En Dragon Ball Si no me es 2 Informaros de todas Las novedades Y todas las noticias Perdonad por mi voz Que estoy un poquito Enfermo Y nos vemos En un siguiente vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Hasta la próxima Chao 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 Chao